El inicio del nuevo año lectivo se acerca y hay que tener disponible el presupuesto para los útiles escolares. Los paquetes para parvularia son los de mayor costo, entre 50 y 100 dólares, dependiendo del centro educativo o colegio donde estudia. Entre parvularia sí, sería entre 50 y 100 dólares. ¿En parvularia por qué es más caro? Más que todo porque piden crayolas, témperas, pintura de dedo. Más que todo papelería también. Incluyendo los uniformes, las libretas, todo lo necesario y ya los útiles, hemos hecho un presupuesto como de 150 dólares. Igual depende de la institución o del liceo al que vaya. Hay paquetes para educación básica y media. El presupuesto promedio es de 50 dólares. De primer ciclo, cuadernos de 200 páginas, los básicos entre 6, 7 cuadernos más o menos. Los bolígrafos, colores, borrador, lápiz, sacapunta, mochila. Tengo dos niñas, ¿verdad? Ahorita andamos con un presupuesto solamente en cuadernos. Andamos entre 50 a 60 dólares. El presupuesto solamente en cuadernos, sin poner en cuenta los libros. Pero el presupuesto en dos alumnos anda entre 180 a 190 dólares. Algunas familias compran antes del inicio del año escolar para evitar contratiempos y aglomeraciones en las librerías. A veces la lista, hay demasiados útiles que hay que conseguir y no todos se encuentran en el mismo lugar. A veces hay que ir a diferentes librerías y pues para tener más tiempo y no llegar al día de la fecha de la entrega de los útiles y no tenerlos todos. Digamos, cuando ya hay mucha afluencia de personas, hay que prepararse antes del tiempo para salir rápido con las compras. Se espera que en la primera quincena de este mes de enero aumente la actividad comercial de útiles escolares. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.